Se descubre el gran secreto del censo de Boric. Así que sáquenle una foto ahí porque esto va a pasar tal historia. ¿Por qué viene con unos caracteres chinos? Yo le voy a decir por qué. Porque se fue siguiendo el hilo de esto. ¿Se acuerda que en la mañana alguien denunció y dijo, don Arturo, el cuestionario censal viene con unos caracteres chinos. ¿Serán chinos o serán en otro idioma? Son chinos. Y pedí que me enviaran la muestra del cuestionario donde está la propaganda y donde sale con letras chinas. Ok. Siguiendo el hilo de esto. ¿Sabe que esta es una empresa que se dedica al análisis de datos y de encuestas y de censos China y que está operando en Venezuela? Está operando en Venezuela. Entonces, estimados amigos, la consulta que cabe hacerse es. ¿Y por qué salen esos caracteres chinos en el cuestionario censal 2024? Que es de una empresa china que procesa datos y que tiene su base en Venezuela. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo lo tengo claro, pero aquí estamos con novedades. Pregunta que me hago en voz alta nomás de... de por qué este cuestionario traía esos caracteres chinos y después haciendo la investigación nos dimos cuenta de que esa empresa está basada en China y es una empresa de manejo de datos e información censal. Gracias. 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 Gracias.